Hoy es el día en que nació Nicolás Bravo y venimos desde allá, pero no queremos dejar de saludarles, de decirles que aquí estamos, que nos importa mucho este municipio de Apango, de Mártir de Cuilapan. ¿Saben ustedes quién es el Mártir de Cuilapan? ¿Vicente Guerrero? Muy bien. ¿Por qué se llama el Mártir de Cuilapan? Porque allá lo fusilaron en Oaxaca, allá hay un pueblo en Oaxaca que se llama Cuilapan y ahí se fusilaron a Vicente Guerrero. Entonces algún día les preguntan ¿por qué se llama Mártir de Cuilapan? En honor a Vicente Guerrero, el municipio.